hola hermosas bienvenidas a tu canal todos los días vídeo de modas te saluda silvia gómez tu canal donde encontrarás de todo para este año 2021 colores en tendencia para este otoño invierno 2021 nos estamos preparando ya con los colores bonitos en moda para esta temporada de invierno otoño ya casi se acaba el año pero tenemos que tener presente ya los colores principales que van a estar de moda los colores de tendencia para la temporada invierno otoño 2021 reflejan nuestro interés en clásicos estaciones atractivos y llenos de personalidad como es el amarillo según indican muchos expertos hermosas así de que sigamos este color hermoso que es el amarillo con su montón de gama de colores puesto de que el amarillo hay amarillo huevo amarillos bien fuerte amarillo este como naranja hay distintos tonalidades del amarillo la gama cromática presenta diferentes colores para esta temporada muy versátiles para que nosotros podamos hacer nuestras mezclas de colores siempre usando la paleta de colores vamos a estimular la creatividad y reflejar el cambio para este 2021 2021 actualmente el color amarillo siempre ha venido a ser tendencia y al parecer este año viene con todo no olviden para este año 2021 2021 la paleta de colores puesto que nos ofrece una rica narrativa de colores vivos al igual que el rosita el rocito el rosita es un color de ternura anteriormente hablamos del rosita viene también para quedarse son colores bastante especiales para este 2021 el rojo por tradición casi siempre el rojo siempre es el rojo de rojo de la está presente en todos los años así de que hermosa yo espero que les guste este vídeo puesto que está empapado de fortaleza personalidad de colores de la temporada invierno otoño estimula nuestro continuo afán de expresarnos de manera bonita a través de los colores visuales y un inusuales y creativas para llamar a la atención el verde es un color neutro que siempre ha estado en con nosotros para esta temporada yo espero que les haya gustado este vídeo colores que están de moda para este 2021 muy bonitas se los voy a repetir el amarillo el rojo el verde y hay otros más colores que poco a poco los vamos a ir mencionando los estampados no se diga más los estampados casi siempre están presentes sólo de que hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos estos hermosos estampados así de que yo las invito a que se queden y se suscríbete